Medicinas que aumentan la resistencia a la insulina. ¿Tomas algunas de ellas? La resistencia a la insulina es uno de los problemas metabólicos más comunes y puede derivar en corto tiempo a la aparición de diabetes. La insulina es la principal hormona involucrada en el control del nivel de azúcar en sangre, ya que permite que la glucosa entre a todas las células del cuerpo. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, algunos tejidos pueden ofrecer cierta resistencia a la acción de la insulina, dificultando la entrada de la glucosa a la célula, que la necesita para la obtención de energía. Esto trae como consecuencia un mayor tiempo de glucosa circulando en sangre y con ello la aparición progresiva de hiperglucemia y con el tiempo de diabetes. El tejido que ofrece mayor resistencia a la insulina en forma natural es el tejido graso o adiposo. Por ello, la obesidad es un factor de riesgo independiente de diabetes. Sin embargo, la resistencia a la insulina puede aumentar, así como el riesgo de tener azúcar alta en sangre o hiperglucemia, cuando se ingieren algunos medicamentos que pueden afectar cómo las células reaccionan ante la insulina. Te sorprenderás cómo algunos medicamentos de uso frecuente en casa pueden afectar tu metabolismo y predisponer a la diabetes. Si quieres cuidar tu metabolismo y mantener bien controlada tu glucemia, no te pierdas este video. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hay toda una serie de factores, tanto ambientales como biológicos, que pueden afectar el nivel de glucemia. Uno de ellos son los medicamentos que pueden indicarse por cualquier otro motivo, pero pueden afectar el nivel de glucosa a través de varios mecanismos. Una de las formas es que alteran la sensibilidad de los tejidos a la acción de la insulina. Veamos cuáles son estos medicamentos. Número 1. Córticoesteroides o simplemente esteroides, tales como la prednisona, la metilprednisolona, la betametasona o la hidrocortisona. Son potentes antiinflamatorios que se usan para una gran cantidad de procesos inflamatorios, tanto agudos como crónicos, y en procesos alérgicos. El efecto de estos medicamentos sobre la regulación de la glucemia es tan potente que incluso una sola dosis puede provocar que un diabético se descompense con hiperglucemia. Los corticoesteroides provocan principalmente resistencia a la insulina a nivel hepático, pero se han propuesto varios mecanismos. Hay un aumento de la resistencia a la insulina con aumento de la producción de glucosa e inhibición de la producción y secreción de insulina por las células beta-pancreáticas. Además, aumentan la producción endógena de glucosa, aumentan la gluconeogénesis y antagonizan las acciones metabólicas de la insulina. Potencian los efectos de las otras hormonas contrarreguladoras, como el glucagón y la epinefrina, que aumentan la síntesis endógena de glucosa. También se ha demostrado que los esteroides cambian la expresión de ciertos receptores nucleares necesarios para el incremento en la producción de glucosa. Por último, se sabe que los corticoides reducen la captación periférica de glucosa a nivel del músculo y del tejido adiposo. Debido a estos efectos, los corticoesteroides figuran entre los medicamentos que más resistencia a la insulina provocan. Nunca debes exceder la dosis y el tiempo de lo indicado por tu médico, ya que las consecuencias sobre tu metabolismo y la glucemia pueden ser muy severas. Número 2. Progesterona. Progesterona. La progesterona es una hormona esencial producida por la placenta durante el embarazo para mantener la gestación y varía su producción en diferentes momentos del embarazo. Durante el ciclo menstrual, la progesterona cumple una función preparando el endometrio para la implantación del óvulo en caso de que haya fecundación. Al igual que la mayoría de las hormonas sexuales, la progesterona se acumula en el tejido adiposo, encontrándose hasta en concentraciones 10 veces mayores en el tejido graso en comparación a la sangre. Se ha podido determinar que la alta concentración estimada de progesterona puede afectar la sensibilidad a la insulina en los adipocitos. Es por ello que la gran mayoría de los anticonceptivos o tratamientos hormonales que contienen progesterona aumentan la resistencia a la insulina. Se ha determinado a través de investigaciones en animales que los adipocitos aumentan de tamaño y disminuyen su sensibilidad a la insulina, luego de un tratamiento con acetato de medroxiprogesterona. Numerosa evidencia científica asegura que la progesterona facilita los estados de resistencia a la insulina, aunque el mecanismo molecular no se ha definido con precisión. Las mujeres con diabetes que usan anticonceptivos que contienen progesterona pueden tener niveles elevados de azúcar en la sangre durante parte del ciclo. Toma tus precauciones y conversa con tu médico si estás en tratamiento hormonal. Número 3. Beta-bloqueantes. Los beta-bloqueantes son medicamentos de uso común para la hipertensión arterial, arritmias cardíacas y algunas cardiopatías. Entre sus efectos, se ha observado una pérdida de potasio a través del riñón. El potasio juega un papel fundamental en la absorción de glucosa en el tejido graso y muscular, por lo que, sin los niveles adecuados de potasio, los niveles de azúcar en la sangre pueden aumentar. Existen otros posibles mecanismos por los cuales los beta-bloqueantes afectan el metabolismo de los carbohidratos. Se sabe que inhiben la secreción de insulina en modelos experimentales, aunque no se ha determinado que este fenómeno tenga alguna repercusión clínica. La producción de glucosa hepática también puede verse afectada. Además, la captación de glucosa muscular se reduce, al igual que la sensibilidad periférica a la insulina. Existen varias generaciones de beta-bloqueantes disponibles actualmente. Los más usados tienen un efecto cardioselectivo y casi ninguna repercusión sobre la insulina ni la glucemia, por lo que su uso se considera seguro en diabéticos. Entre los beta-bloqueantes antiguos están el propranolol y el atenolol, mientras que los nuevos como el neviolol o el carvediol parecen no tener efectos sobre la insulina. Número 4. Diuréticos. El mecanismo tradicionalmente asociado con este aumento del riesgo de diabetes mellitus con el consumo crónico de diuréticos es una reducción del potasio acérico. Una recopilación de estudios científicos acerca del uso de diuréticos diacídicos encontró una correlación significativa entre la disminución del potasio inducida por diuréticos y un aumento del azúcar en sangre. El mecanismo de este aumento de glucosa por los diuréticos puede relacionarse con la secreción de insulina, que es estimulada por el potasio. Al disminuir el potasio, igualmente se reduce la sensibilidad a las células de esta hormona. Otros posibles mecanismos que contribuyen a la disminución de la sensibilidad a la insulina incluyen una mayor respuesta inflamatoria, que altera la actividad de los adipocitos cuando se administran diuréticos. De hecho, los marcadores inflamatorios como la proteína C-reactiva y el amiloide acérico son más altos en personas que toman diuréticos, en comparación con otros grupos. Entre los diuréticos más comúnmente usados están la hidroclorotiazida y la furosemida. Número 5. Estatinas. Las estatinas son medicamentos que se usan para disminuir el nivel de colesterol en sangre, pero también se ha visto que pueden reducir la secreción de insulina en diabéticos y aumentar el nivel de glucemia. Existe evidencia de que las estatinas pueden afectar negativamente tanto la resistencia como la secreción de insulina. Los estudios han demostrado que el tratamiento con estatinas se asocia con un aumento de la insulina en ayunas, así como un aumento de la resistencia a la insulina evaluada mediante medidas obtenidas durante la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Un estudio que incluyó 8,749 hombres tratados con estatinas, determinó un aumento en la resistencia a la insulina del 26% y una disminución del 12% en la secreción de insulina. Sin embargo, otros estudios clínicos más pequeños han medido la resistencia a la insulina después del tratamiento con pravastatina, simvastatina o rosuvastatina, sin ver cambios significativos. Aunque los especialistas aún debaten los efectos de las estatinas sobre el metabolismo de los carbohidratos, sería conveniente que converses con tu médico si tomas estos medicamentos y revises con regularidad tus niveles sanguíneos de insulina y glucemia. Número 6. Quinolonas. Los antibióticos comunes, especialmente los de la clase de las fluoroquinolonas, elevan los niveles de azúcar en la sangre al causar resistencia a la insulina. Las quinolonas aumentan el riesgo de diabetes debido a que pueden penetrar las membranas celulares, induciendo una deficiencia de magnesio intracelular, que aumenta la probabilidad de resistencia a la insulina. Esto puede conducir cuando se acompaña de otros factores de riesgo a la diabetes tipo 2. Sin embargo, este efecto pudiera ocurrir en los casos donde se requiere del antibiótico por largo tiempo, lo cual es muy inusual. De hecho, un equipo de investigadores respaldó la hipótesis de que gran parte del aumento en la prevalencia de la diabetes tipo 2 en los Estados Unidos, desde 1990, se debe al uso de fluoroquinolonas, ya que correlacionó que las tasas de diabetes tipo 2 con las preinscripciones de fluoroquinolonas. El seguimiento del aumento dramático en las tasas de diabetes tipo 2, con el aumento de las tasas de prescripción de quinolonas, se consideró alarmante. Aunque existen posiciones diferentes con otros grupos de especialistas, aún siguen en estudio los mecanismos por los cuales estos antibióticos podrían provocar resistencia a la insulina. Las quinolonas más usadas son la aciprofloxacina, norfloxacina, levofloxacina y la moxifloxacina. Número 7. Benzodiazepinas. Se ha demostrado que en los medicamentos las benzodiazepinas que se usan frecuentemente para la ansiedad y el insomnio pueden aumentar tanto la resistencia a la insulina como los niveles de azúcar en la sangre. Estudios han visto una tendencia al aumento de la glucemia con o sin modificación de la insulina después de la administración de una dosis única de diazepam en varios voluntarios sanos e incluso un deterioro de la hiperglucemia durante el tratamiento con benzodiazepinas en pacientes diabéticos. También se han afirmado que el aumento de peso, que a menudo está relacionado con la resistencia a la insulina, ocurre en algunos pacientes tratados con benzodiazepinas. Diferentes benzodiazepinas tienen diferentes efectos sobre el aumento de peso corporal en animales de experimentación, lo que sugiere que están involucrados diferentes subtipos de receptores de benzodiazepinas. Aunque los mecanismos exactos no se conocen, el consumo continuo de benzodiazepinas pudiera afectar tu glucemia y la insulina. Las benzodiazepinas más usadas son el diazepam, alprozalam, midazolam, clonazepam y bromazepam. Número 8. Isotretinoína. Se ha demostrado que ciertos medicamentos para el acné basados en la vitamina A, tales como la isotretinoína, aumentan los niveles de azúcar en sangre en personas con y sin diabetes, al aumentar la resistencia a la insulina. Estudios revelan que el tratamiento con isotretinoína provoca un aumento de la resistencia a la insulina independiente de los cambios en la edad, el índice de masa corporal y la grasa corporal. El tejido adiposo no es solo un órgano de almacenamiento de energía, pero también tiene funciones endocrinológicas y funciones inmunológicas. Mediadores bioactivos secretados por el tejido adiposo, como la adiponectina, aumenta la sensibilidad a la insulina y también se cree que tiene efectos antiinflamatorios. La isotretinoína disminuye la concentración sérica de adiponectina y con ello aumenta la resistencia a la insulina. Número 9. Pseudoefedrina. La pseudoefedrina es uno de los medicamentos que más se utilizan para disminuir los síntomas de congestión en resfriado común, especialmente en la nariz y los senos paranasales, lo que a su vez reduce la hinchazón, la cantidad de secreciones y elimina el exceso de secreciones nasales. Este medicamento provoca un aumento en los niveles de azúcar en sangre, al estimular la liberación de glucógeno del hígado y reducir la absorción de glucosa en las células. El problema de su uso frecuente es que trae numerosos efectos secundarios o colaterales, sobre todo a nivel cardiovascular, ya que produce vasoconstricción, elevando la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Un efecto colateral menos conocido es la alteración en la sensibilidad de los tejidos a la insulina. Su uso debe ser reservado para los casos especiales por pocos días y evitar consumirlo si tienes antecedentes de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué suplementos afectan más el nivel de azúcar en la sangre? Número 10. Cafeína. Algunos investigadores han propuesto que la cafeína puede aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Un estudio reveló que personas que tienen un alto consumo de café durante cuatro semanas, aumentó las concentraciones de insulina en ayunas, en comparación con el grupo que no tomó café. Otro estudio realizado en Ámsterdam, en el 2004, reveló que el aumento de la concentración de insulina en ayunas, después de un alto consumo de café, es un reflejo de la disminución de la sensibilidad a la insulina. En estudios metabólicos a corto plazo, la ingesta de cafeína redujo de forma aguda la sensibilidad a la insulina durante 100 a 180 minutos. En otro ensayo clínico de cinco días de ingesta de cafeína, se desarrolló una tolerancia completa a los efectos de la cafeína sobre las concentraciones de glucosa en ayunas. Pero los efectos sobre las concentraciones de norepinefrina y ácidos grasos libres permanecieron durante todo el tiempo del estudio. Por lo tanto, los efectos de altas cantidades de cafeína sobre las gatecolaminas y los ácidos grasos libres pueden haber contribuido a una disminución de la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, otros estudios no han podido corroborar cambios en el patrón de sensibilidad de insulina. Más bien, han podido demostrar efectos, como la pérdida del apetito, que pueden ayudar en forma indirecta a reducir el peso corporal y evitar los picos de insulina. Número 11. Melatonina. La melatonina no solamente te puede ayudar a dormir, sino que también aumenta la resistencia a la insulina y la presión arterial, lo que lleva a niveles más altos de azúcar en la sangre. La administración de melatonina, en particular durante el día, parece reducir la tolerancia a la glucosa. Esto debido a una disminución de la sensibilidad a la insulina y posiblemente por la reducción de la secreción del polipéptido, insulino trópico, dependiente de glucosa o GIP. Otros estudios revelan que la suplementación de melatonina en las noches puede incluso disminuir los niveles de glucemia, por lo que el horario de medicamento tiene importancia para el desarrollo de complicaciones metabólicas. Número 12. Vitamina B3 o niacina. La niacina se usa comúnmente como ayuda para reducir el colesterol malo o LDL, pero se ha visto que puede aumentar la resistencia a la insulina y elevar la glucemia. Existen varios mecanismos propuestos para la resistencia a la insulina por niacina. Tanto en roedores como en modelos experimentales, se demostró la alteración sobre el metabolismo de la glucosa y el glicerol en los adipocitos. La resistencia a la insulina inducida por niacina se asoció con una reducción en la expresión de genes claves de señalización de insulina. Aparte de tu estilo y hábitos de vida, además de factores genéticos, muchos medicamentos pueden incidir en tus niveles de azúcar y promover mayor resistencia a la insulina. Consumir medicamentos sin prescripción puede ser un riesgo, ya que existen efectos secundarios poco conocidos que pueden afectar tu salud, en particular en individuos con alteraciones metabólicas previas. Conversa con tu médico acerca de estos efectos si estás tomando alguna medicación crónica. De cualquier manera, no te automediques ni cambies las dosis. Un medicamento puede parecer seguro, pero puede conllevar otras consecuencias. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. ¿Cuáles son las medicinas que aumentan la resistencia a la insulina? Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. Firmament. No se te olvide. No se te olvide. Recuerda, la vida siempre es mejor.